... Primero, representaciones gráficas. Este tema es farragoso. Es farragoso sobre todo visto así, de primera mano, sin tener los números delante. Un consejo, no os liéis con este tema. No te liéis con este tema. Lo más importante es que sepas que... ...el histograma y el polígono de frecuencias sólo pueden utilizarse en variables cuantitativas continuas. Repito, el histograma y el polígono de frecuencias sólo pueden utilizarse en variables cuantitativas continuas. No malgastes tu tiempo en tratar de diferenciar el diagrama de sectores, del de cajas, del de rectángulos. ¿De acuerdo? Recuerda que el histograma y el polígono de frecuencias sólo se pueden utilizar para representar variables cuantitativas continuas. Vamos a imaginaros que estamos en clase y que esto no es una videoclase. Imagínate que estamos en clase, que a tu lado tienes 100 compañeros y que yo os hago una determinación de glucemia capilar. Tendría 100 valores de glucemia capilar. 125, 100, 140, 245, 210, 220... Colocados 100 valores en fila es muy difícil que ese conjunto de números nos diga algo. Necesitamos tener algún parámetro, algo, que nos indique cómo es el comportamiento de la muestra, cómo es el comportamiento de los diferentes individuos que componen nuestro grupo de estudio. Te recuerdo que estamos en clase, que tienes 100 compañeros y que os he sacado a todos una muestra de glucemia capilar. Para saber en torno a qué valor está la mayor parte de valores de la muestra, te repito, en torno a qué valor está la mayor parte de valores de la muestra, utilizamos un tipo de estadísticos que se llaman medidas de tendencia central. Existen tres medidas de tendencia central diferentes. Tres medidas de tendencia central, central, centro, que se parece a medio, que empieza por M, como las tres medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Recordad que son estadísticos que nos indican en torno a qué valores se agrupa la mayor parte de los valores de la muestra que tenemos delante. Vamos a pensar en un ejemplo. Imagínate que tengo una muestra de cinco niños que tienen edades de... ...uno, dos, tres, cuatro y cinco años. Cinco niños con edades de uno, dos, tres, cuatro y cinco años. Seguro que eres capaz de calcular su media. Inténtalo. Te pondrás a pensar. Al uno le sumarás el dos, al dos el tres, al tres el cuatro y al cuatro el cinco. Te saldrá quince. Quince entre los cinco individuos de la muestra es tres. Y tres es la media de esta muestra. Una muestra con niños con edades de uno, dos, tres, cuatro o cinco. Seguro que has capturado muchas veces tu media, tu nota media de la selectividad, tu nota media del bachiller, tu nota media de la carrera, tu nota media del expediente a la hora de hacer el MIR. Ahora piensa. Piensa que yo te digo primero. Tengo una muestra de niños con una edad media de tres años. ¿Tú qué te imaginas en tu mente? ¿Qué te imaginas? ¿Cuántos niños te imaginas? ¿De qué edades? ¿Te imaginas gente de cuarenta años? ¿O te imaginas niños de dos, de cuatro, de uno, de cinco años? Esta es la primera prueba de que la estadística está dentro de ti, está dentro de todos. Cuando te digo edad media tres, sabes que edad media, media es un estadístico de tendencia central. Y sabes que la mayor parte de los valores de la muestra se van a anular en torno a ese valor. Por eso si yo digo edad media tres, te vas a imaginar una muestra de niños y no de abuelos. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, imagínate que ahora la muestra está integrada por un individuo de un año, un individuo de dos años, otro de tres, otro de cuatro, otro de cinco y uno de noventa y nueve años. Vamos a ver si somos capaces de calcular la edad media de esta nueva muestra. Un niño de uno, otro de dos, otro de tres, otro de cuatro, otro de cinco y otro de noventa. Vamos a imaginarnos que la edad media está en torno a cuarenta y cinco años. Si yo te digo que tengo una muestra con edad media cuarenta y cinco años, ¿te imaginas niños o te imaginas abuelos? ¿O te imaginas adultos de mediana edad? Te imaginarás probablemente adultos de mediana edad, ¿verdad? Y sin embargo, el ejemplo que estoy poniendo son cinco niños de uno, dos, tres, cuatro y cinco años y un abuelo de noventa. Esta es la prueba de que la media es un mal estadístico de tendencia central cuando tenemos muestras con valores extremos. Valores que en estadística se llaman valores outliers. Del inglés. Cuando tengamos muestras como esta, un niño de uno, otro de dos, otro de tres, otro de cuatro y otro de cinco. Y un abuelo de noventa años. Debemos utilizar otro estadístico que es el de elección cuando tenemos muestras con valores extremos. Y es la mediana. La mediana se define como el valor que nos deja a izquierda y a derecha la mitad de la muestra. Es el valor que nos divide la muestra en dos. Nos han preguntado el concepto de mediana ocho veces en el examen. La última en el pasado examen. El valor que deja el 50% de la muestra a un lado y el otro 50% al otro lado. El tercer parámetro de tendencia central, media, mediana, es la moda. También empieza por M. La moda es simplemente el valor que más se repite en la muestra. Imaginaos que en esa muestra, con tus 100 compañeros virtuales de clase, el valor del último que más se repite es 124. Pues 124 sería la moda de esa muestra. Seguro que ya estás haciendo simulacros y seguro que también ya conoces los percentiles, ¿verdad? En el siguiente simulacro que tienes que hacer, ¿prefieres ser el percentil 2 o prefieres ser el percentil 90? Prefieres ser el percentil 90, ¿verdad? Sí, prefieres ser el percentil 90 porque sabes que el percentil 90 es aquel valor de la muestra, de la distribución, que nos deja el 90% de los valores por debajo y solo un 10% por encima. Sin embargo, el percentil 1 es aquel que tiene al 1% por debajo y al 99% por encima. Los percentiles son medidas de posición, nos posicionan un valor con respecto al resto de valores de la muestra. Recordamos, medidas de tendencia central, media, mediana y moda, medidas de posición, percentiles, también los deciles, los cuartiles, los quintiles, que son medidas menos utilizadas. Pero además, me gustaría saber de vosotros, de esta clase virtual en la que estás tú y tus 100 compañeros, a los que os he hecho un semiacapilar, me gustaría saber cómo de lejos está la mayor parte de valores del valor central. Ya había elegido un valor central, un valor medio, que sería la mediana si la muestra no es dispersa, y la, perdón, la media si la muestra no es dispersa, y la mediana si la muestra es dispersa. ¿Sea alrededor de qué valor está esta clase virtual? Imaginaos, está alrededor de 100 miligramos decilitro. Pero me gustaría saber cómo de lejos estáis la mayor parte de vosotros del resto, sobre todo de ese valor central. Para eso utilizo medidas de dispersión. Hay tres medidas de dispersión fundamentales. La varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. No debéis saber la fórmula de ninguna de ellas. Solo debéis saber que es importante que el coeficiente de variación es la única medida de dispersión que yo puedo utilizar cuando valoro la dispersión relativa de dos muestras que se miden en unidades diferentes. Por ejemplo, una muestra de glucemia, que se mide en miligramos por decilitro, y una muestra de, por ejemplo, de edad, que se mide en años. Esta pregunta del MIR 2004-2005 es la pregunta típica para preguntarnos la mediana. Ocho veces repetido en el MIR. Está demostrado que cuando un concepto se repite en el MIR, aumenta progresivamente la posibilidad de que se vuelva a repetir. Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta intervención quirúrgica es de 7 años. Ello quiere decir que el valor esperado de tiempo de supervivencia es 7 años. La mitad de los pacientes sobreviven más de 7 años. No hay ningún paciente que sobreviva menos de 7 años. La mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 7 años. 7 años es el tiempo de supervivencia más probable. La respuesta correcta es, por supuesto, la 2. La mitad de los pacientes sobreviven más de 7 años. También podría decir que la mitad de los pacientes sobreviven menos de 7 años sería igual de correcta.